Yo voy a votar por el Partido Perú Libre. Mostró su indignación y rechazó la forma en que manipularon su imagen con fines políticos. El director deportivo de la Federación Peruana de Fútbol, Juan Carlos Oblitas, denunció que el Partido Perú Libre ha manipulado un video donde él aparece para dar a entender a la ciudadanía que el exmundialista apoya al candidato Pedro Castillo. Estoy realmente indignado. El video no les pertenece y ahora lo utilizan como propaganda política del Partido Perú Libre. Lo único que les quiero decir es que yo no tengo absolutamente nada que hacer con el Partido Perú Libre ni con los señores Castillo y Cerrón. Este es el video grabado años atrás donde aparece Oblitas junto a diversos personajes mediáticos y que ahora se viene difundiendo con fines proselitistas. A través de mis hijos me entero que el Partido Perú Libre está manipulando un video que grabamos hace unos años para alentar el civismo en nuestro país. Ahora resulta que este video lo han convertido en un spot de campaña electoral del señor Pedro Castillo. Yo particularmente no tengo que hacer en ese asunto. El exentrenador de la selección peruana mostró su molestia y alertó a la ciudadanía sobre estas prácticas. En ese sentido, Oblitas aclaró que no votará por Pedro Castillo. Imagínense si ahora que no están en el poder están haciendo esto, lo que harían si llegaran al poder. No voy a votar por el Partido Perú Libre porque creo en mi país con libertad. Oblitas indicó también que su decisión se debe a su deseo de conservar la libertad en nuestro país. Quiero un país en el que exista libertad y respeto. Este video lo grabo por la indignación que he sentido por la utilización que han hecho de mi persona. Semanas atrás, la destacada maratonista peruana Inés Melchor también rechazó la utilización de su imagen en un video de Perú Libre que también fue adulterado. De igual manera, el excandidato presidencial Alberto Bengolea también denunció la manipulación de un video suyo para favorecer la candidatura de Pedro Castillo.